Hola, soy Gaby y si estás viendo esto es porque estás por tomar una de las decisiones más importantes de tu vida, elegir la carrera a la que te dedicarás. Cómo me convierto en es el podcast donde escucharás las experiencias, consejos y secretos de personas que hoy están viviendo lo que tú un día sueñas alcanzar. Para este mes de mayo tenemos algo muy especial aquí en Cómo me convierto en y es que las mamitas se toman este podcast para poder dar luz porque es que en la maternidad no hay un manual que tenga todas las respuestas, por el contrario creo que todas las mamás cuando nace nuestro bebé empiezan un montón de preguntas y en el desarrollo seguimos teniendo más cuestiones que decimos cómo hago esto, qué digo, cómo lo hago y por eso hemos decidido este mes hablar con mamás que están haciendo cosas increíbles no solamente en acción social o en sus trabajos o con sus profesiones sino en su maternidad. Y bueno, mi primera invitada para este mes especial es alguien que se dedica justamente a trabajar con niños. Ella es especialista en la primera infancia pero su rol de mamá la hace experta en el tema que tocaremos hoy. ¿Cuál es ese tema, Gaby? Bueno, ¿cómo me convierto en una mamá de adolescentes sin morir en el intento? Démosle la bienvenida a Adri de López. Adri, ¿cómo estás? Gracias, Gaby, por tenerme aquí. Estoy súper emocionada. Realmente este tema está increíble. Podemos pasar, uy, hablando un montón. Sé que tenemos poco tiempo pero deseo que podamos tener un súper buen tiempo de compartir qué implica convertirme en la mamá de una preadolescente o de una preadolescente. Sí, mira que es un tema súper bonito, súper emocionante porque la verdad es que así como todos vamos a pasar por la vejez, así todos vamos a pasar por la adolescencia, ¿vea? Entonces, Adri, contanos un poquito de tu experiencia como mamá y cómo tu trabajo como educadora y consultora en temas de familia se unen, ¿verdad? Cómo convergen y cómo vivís este día a día combinando ambas cosas. Ya, buenísimo. Contarte primero que ser mamá literal era uno de mis sueños más grandes. Cuando yo desde pequeña anhelaba tener una familia pero sobre todo era ser mamá. Elegí mi carrera y me especialicé en todos los temas que actualmente desarrollo con la visión de poder ayudar primeramente, bueno, ponerlo en práctica primeramente con mis propios hijos y después, pues, poder ayudar a muchas más familias. ¿Cómo es mi día como mamá, verdad? Dentro de las preguntas que acabamos de, me acabas de hacer es, es un poco caótico, literal. Con el tiempo, Gaby, he aprendido a vivir un día a la vez. Súper bien. Realmente, ver cuánta sabiduría encontramos en la palabra de Dios y cómo Él nos lleva a, no tomen el día a día a la ligera. Preocúpense por el hoy, porque cada día trae su propio afán. Eso realmente a mí ha sido como mi... Te ha dado dirección. Me ha dado mi dirección y ha sido mi brainwash. Yo le digo, es como mi mensaje diario. Entonces, algo de lo que siempre me ha ayudado es esto, ¿verdad? Vivir un día a la vez, no preocuparme por el mañana. Hoy por hoy puedo hacer esto o estoy haciendo esto. Y dentro de ese rol tengo claro, bueno, siempre he tenido claro, dentro de todos los roles que desempeño, que primero estoy yo, ¿sabes? Porque cuando nos convertimos en mamá, nos dejamos a un lado. Sí. Cuando nos convertimos en mamás, o bueno, incluso como esposas o en el rol de la mujer en el trabajo, nos olvidábamos que antes de ser esposas, de ser mamás, de involucrarnos en un trabajo, estábamos nosotras. Entonces, en este también es un proceso bien importante para poder guiarme a mí misma, a mi visión. Entonces, tengo claro que mi día a día es mi familia, mis hijos, pero sobre todo yo, ¿verdad? Entonces, así es como realmente para mí ha sido mi día a día. Y enfocarme en que mi misión más grande, bueno, yo anhelo cambiar el mundo un niño a la vez, digo yo. ¡Qué chivo! Pero, dentro de mi cabeza siempre es, o sea, no puedo ir a cambiar el mundo, sino cambio mi casa. Tus cuatro ladrillos. Mis cuatro ladrillos. Es súper importante. Ahora, para entrar en contexto, Adri, tú estás felizmente casada. ¿Cuántos años ya de casada? Este año cumplo 14 años. ¡Qué emoción! Y, pues, tenés dos hermosos hijos, tenés un varoncito y una niña. Contanos un poquito cuáles son sus nombres y sus edades. Bueno, tengo la bendición de tener a mi parejita, Marco Andrés, de 10 años, Renata, de 6. Realmente son una oración contestada. Dentro de mi proceso como mamá también, pasé por una etapa dura donde me diagnosticaron una enfermedad que me, para el mundo es estéril, pero para Dios era algo que podría ser imposible. Entonces, fue un proceso un poco difícil llegar a ser mamá, pero sin embargo, hoy por hoy, yo sabía cuál era el anhelo de mi corazón. Él sabía que ese era mi sueño y tengo, pues, la dicha de ser mamá de Marco Andrés y Renata. ¡Qué emocionante! Y, bueno, mira, yo te sigo en tus redes sociales. Me encanta lo que estás haciendo con tu kindercito. Me encanta lo que estás haciendo, ayudando a las mamitas con la lactancia materna. Pero me encanta seguir tu cuenta personal porque veo la interacción que tienes con tus hijos, con tu esposo, con tu comunidad de fe. Y hay una palabra que a mí me dijo, o sea, fue la razón por la que yo dije, ella es la persona con la que podemos tratar este tema. Y es que tú constantemente estás narrando tu viaje por la preadolescencia de tu niño, ¿verdad? Que ya tiene 10 años y que se está viendo esa evolución de que crecen a cada ratito, empiezan a tomar decisiones por ellos mismos. Entonces, contanos un poquito de esa etapa, ¿cómo ha sido navegar ese espacio con tu niño? Ya, buenísimo. Te cuento que esa etapa me agarró desprevenida. Desprevenida, literal. Porque esa etapa yo la empecé a notar en mi hijo en la pandemia. Cómo empecé a notar que Marco Andrés estaba haciendo una transición, tenía diferentes conductas, acciones, era un poco agratador, la manera en que contestaba, la manera en que se frustraba. Y todas estas acciones para mí fue como, ¿qué está pasando? Este no es mi Marco Andrés, me lo están cambiando. Yo en mi manera de negarme a iniciar a ver esta etapa de mi preteen, yo pensaba, es la pandemia, es el encierro, es esto y lo otro, y le ponía nombre. ¿Por qué? Porque yo por muchos años me había dedicado a cuidar su infancia. Por muchos años, por mi especialidad, había trabajado con Marco Andrés el velar por cada detalle para que su primera infancia, sus primeros años de vida fueran unos años que le permitiera sacar todo su potencial y que se viera reflejado en la vida adulta. Porque al final, cuando hablamos de infancia, eso es, son años tan valiosos y tan importantes, y bueno, cada etapa es valiosa, bueno. Pero era esa y yo me había enfocado, yo me había preparado, yo me sentía súper empoderada, esta mamá sabe todos los test y manejes de la primera infancia. Y cuando empiezo a ver esto, yo dije, oh oh, no, esto no es normal, esto algo está pasando, esto ya no es una infancia, esto ya es Marco Andrés enviándome señales que hay algo más. Y fue ahí cuando yo empecé a preguntarme a mí misma primero, a investigar, yo soy súper autodidacta, me encanta leer, me encanta estudiar, me encanta meterme a cursos. Y entonces fue ahí como dije, no, creo que necesito ayuda. Empecé a reconocer mis límites. Empecé a saber, no, esto ya no tengo yo, como que sentía que se me estaba saliendo de control y que no sabía cómo abordar la situación. Oraba, trataba de venir a él, pero siempre había algo que en mí me hacía tratarlo todavía como un niño y no quería aceptar que él estaba haciendo esta transición. Esa evolución, porque están evolucionando. Es una evolución, es una etapa de un punto medio, es increíble. Y es que cambian en un abrir y cerrar. Yo, a mí me pasó con la hija chiquitita de Jonathan, que para mí siempre va a ser mi Sophie. Y yo entré a la pandemia con una niñita y salí con una preteen. O sea, y fue así como las caras, los gustos, la forma en comunicarnos y empezaban las fricciones. Y era como, señor, dame suficiente amor para dárselo, pero dame también firmeza para poder guiarla, porque todo necesita límites saludables. Exactamente. ¿Verdad? Todos, los límites son amor. Totalmente. Entonces, es increíble, pero en esta etapa que están como en un punto medio, es cuando los bebés dejan de ser bebés y empiezan a ser toddlers. Tú lo ves con Andrés, es otro mundo. Independencia, yo puedo, no mamá. Y de hecho, esta etapa de los dos y los tres años, se dice que es la primera adolescencia de los niños. Imagínate. Y tú lo ves, es como un día feliz, otro día histérico, otro día llorando, otro día mami, otro día yo puedo, yo solo. Esto estaba pasando solo que de la niñez, de la infancia a la adultez. Entonces, era esta etapa en la que yo estaba viendo que él estaba necesitando la búsqueda de su yo, en el que él estaba empezando a cuestionarse, en que estaba buscando su identidad, sus gustos, en que estaba empezando a tener cambios físicos, preferencias. Y en todo esto, es un sube y baja de emociones. Es increíble. Yo actualmente estoy también sacando un curso acerca de entender lo que implica el alma del ser humano y lo valioso que es nuestra alma. Y cómo esta alma sufre cuando no hay entendimiento, cuando no hay comprensión, cuando no hay presencia. Entonces, ahí empiezan todos estos vacíos que a la larga son las emociones y del alma depende la vida. O sea, el corazón es el que da la vida. Entonces, empecé a ver que Marco Andrés estaba entrando a un mundo donde era otro mundo. Entonces, empecé a buscar especialistas que se estuvieran preparando, o sea, que dedicaran su vida a velar por los adolescentes. Empecé a consultar con el pediatra. Empecé a leer libros también. Y pues fue entonces que entré al mundo de mi preteen. Y fue un proceso en el que también yo tenía que asimilar, yo tenía que aceptar. ¿Por qué? Porque como mamás no queremos, y es curioso, porque es como decimos, nos contradecimos. Ay, ya quiero que crezca para que ya lo pueda llevar o lo sea, o sea, ponerle nombre. Pero ya cuando crece, ay, no quiero que crezca. Es como un pequeño duelo, ¿vea? O sea, te duele saber que van ganando independencia, pero también creo que tenemos que verlo con un montón de propósito. Adri, yo quisiera pasar hablando esto horas contigo, pero hay un montón de herramientas hoy. Y uno a veces hasta se abruma porque el podcast, porque el último libro, porque la última charla, porque los maestros dicen una cosa. Mi familia, porque también la familia tiene como opiniones, vean. No, es que vos ponele, mételo a la escuela militar para que tenga un orden, vean. Pero, ¿cómo saber, Adri, qué herramientas realmente son útiles para, cómo saber escoger qué herramientas me sirven como mamá? ¿Cómo fue tu experiencia? Ya, bueno, dentro de este mundo que, pues, me metí a su mundo, ya más adelante vamos a hablar sobre esto, pero en esta etapa ha sido básico, Gaby, la comprensión de sus cambios. Entender que él está en un proceso de constante cambio. Sus estados emocionales, pero también era importante la exigencia en algunas situaciones, como tú decías. O sea, cuando hablamos de los pre-adolescentes, muchos padres optan como por tirar la toalla, porque que sobrevivan, que ahí vean cómo le hacen. ¿Por qué? Porque no tienen herramientas, pero necesitan límites. Y necesitan que les permitamos vivir las consecuencias de su manera de actuar. O sea, implican tantas cosas, pero dentro de esto también, algo que me ayudó muchísimo es el hecho de estar presente. Estar constantemente haciéndole saber que yo estoy ahí. O sea, yo trato la manera en que él, a pesar que entre en una etapa de buscar su individualidad. O su individualidad en el sentido de que... Y la independencia, ¿sabes? Como este es mi cuarto, esta es mi zona, mamá. Mi espacio. Mi espacio. Pero lo importante de el día a día decirle, aquí estoy. Cuando tú me necesitas tu señal, Marco Andrés, aquí estoy. Ok, saberlo. La batiseñal de mamá. Sí. Ajá, y al mismo tiempo saber como, ok, te puedo dar tu espacio. O sea, no tengo que estar encima de ti. Es como una línea tan delgada, Gabi. Y fíjate que una de mis seguidoras, yo les preguntaba que si te querían hacer alguna pregunta. Y hubo una que me marcó un montón porque ella dice lo siguiente. Ella dice que los adolescentes entran a un mundo nuevo. O sea, es como que agarran un cohete y se van lejos de tu mundo. ¿Cómo poder entrar a ese mundo? Por ejemplo, yo te veo que vas al fútbol, que él está en modelaje o haciendo comerciales. O sea, en qué momento o cómo entrar sigilosamente sin que sea una invasión que ellos resientan. Sí. O un abandono que también resientan. Porque eso es una línea bien delgadita. Y es fíjate que a mí siempre me ha gustado proyectar la primera infancia y bueno, ahora la adolescencia, poniéndonos en los zapatos de ellos. Porque es bien fácil como adultos exigir y exigimos muchas veces de un adulto. O sea, lo que quisiéramos como nosotros adultos que ellos hicieran. Entonces, para entrar al mundo de los niños, para entrar al mundo de los adolescentes, sin duda te tenés que poner en sus zapatos. Qué sienten, qué piensan, qué opinan, qué les gusta. Y esto es estando presente. O sea, una de las cosas que a mí me sirvió muchísimo fue, ok, empecé a ver, Marco Andrés era apasionado por el fútbol. Marco Andrés tenía una manera que, o sea, empezó a reflejar, mami, me quiero vestir de esta manera. Y yo comprándole las camisas que le ponía mientras estaba en su infancia y en su niñez. Y era como de un día para otro, mami, regalalas. O sea, quita todo eso. Entonces, entrar al mundo implicaba aceptar sus gustos. Entrar al mundo implicaba conocer acerca de sus intereses. El fútbol, o sea, a mí, gracias a Dios, a mí me encanta también el fútbol. Pero a veces era como, para yo tener un tema de conversación, o sea, es como, me voy a meter al internet a ver qué pasó con el Real Madrid, que hoy iba a jugar y entonces iba a ganar la Champions y en todos estos términos que son los que él manejaba. Entonces, implica también, para entrar a su mundo, es hacerle ver, Gaby, van a fallar porque todos fallamos, porque todos nos equivocamos a diario. Y dentro de este equivocarnos a diario es donde más amor y misericordia necesitamos. Porque la misericordia y el amor nos ayuda a entender que nos podemos caer, pero es importante levantarnos. Entonces, entrar al mundo era, hijo, a pesar que me gritaste, yo te amo, te amo con todo mi corazón. Y nunca te va a faltar mi amor. O sea, nunca. No dudes de que porque tú pensés de esa manera o porque tú no me agradés de esta manera, yo voy a dejar de amarte. Entonces, yo creo que entrar al mundo de los adolescentes es eso, es tirarte a su mundo de cabeza como ellos van sintiendo, porque es como tirarse al abismo. Pero tirarte a la par de ellos para que ellos sientan, hey, yo llevo mi guía, yo llevo mi soporte, yo llevo mi refugio, yo llevo mi fortaleza en tiempos que voy a caer. Entonces, todo esto ha sido como... Como que tu amor sea incondicional, ¿verdad? Incondicional. Y mira, Adri, a mí el tiempo me está súper comiendo, pero para finalizar, y creo que muchas mamás están enfrentando algo que solamente tu generación de mamás de preteen han vivido, o por lo menos en los últimos 100 años, es una pandemia. ¿Qué consejo tú le darías a las mamitas que están luchando con saber qué decir, qué no decir, que dicen es que no lo entiendo? O sea, yo trato de darle y me cierra la puerta en la cara. ¿Qué le dirías a esas mamitas? Porque obvio los niños han vivido algo que nosotros no vivimos. La verdad, sí, la pandemia, pues, quieras o no, ha sido también una parte en que... Imagínate que queremos trabajar con nuestros hijos, algún detalle de nuestro adolescente, pero muchas hemos sido vulneradas nuestras mismas, nuestras emociones, nuestras situaciones, nuestro trabajo. Entonces, algo que siempre yo comparto, siempre que puedo, le digo, hey mamás, cuando ustedes quieran cambiar algo más, de alguien más, en este caso de sus hijos, primero autoexamínense ustedes, o sea, ¿cómo están ustedes usando sus palabras? ¿Cómo están ustedes dedicando su tiempo? En la pandemia, vivimos con las redes sociales, o con nuestros teléfonos, computadoras, que el home office, que lo otro. ¿Cómo están ustedes haciendo pausas? ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos enseña. Nuestros hijos son nuestro espejo. Si nosotros vemos algo en ellos, probablemente también nosotros estamos proyectándolo de otra manera. Entonces, mi mejor consejo siempre va a ser es autoexaminarnos. Y el segundo es, en base a la instrospección de ver cómo estoy, venir y conocer el corazón de mi hijo. Tomar tiempo de decir, hombre, Andrés, vámonos a comer un sorbete, te platiquemos qué tal, cómo te sentís, cómo has estado, ¿tenés algo que querés hablar conmigo? ¿Tenés algún miedo? O sea, es importante también como el diálogo. Y no cansarte, vea. Y no desanimarnos un día a la vez, un día a la vez. No nos preocupemos porque mañana quizás va a salir con la vara desenvainada, como dicen. Pero hoy es hoy. Hoy no te has salido con la vara desenvainada. Y disfrutarlo. Disfruta tu momento, disfruta tu preteen, amarlo, acompañarlo y modelarle. Una de las cosas más importantes también dentro de la adolescencia es que, de verdad, nuestros niños, aunque creamos que no nos están viendo, aunque creamos que no nos están imitando, ellos están como de reojo, ¿sabes? Como cuando estás, vos estás queriendo ver, pero estás viendo al otro lado, a ver quién está aquí a la par. Así lo están haciendo ellos en el día a día. Y ellos nos necesitan fuertes, que nos necesitan amables, nos necesitan con gozo, ¿sabes? Y muchas veces estos momentos, que la adolescencia, que cuando son toddlers, nos quitan el gozo. Y ellos necesitan mamás que transmitan la alegría. ¿Por qué? Porque tú hablabas al principio, la luz. Nosotros tenemos esa capacidad de ser luz. Dios nos dio la capacidad de dar a luz, porque sabía que también éramos esas mamás que iban a traer la luz, la paz, la alegría al hogar. A nuestros hogares. Así que no, que no, 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 no desmayen. Esfuércense, sean valientes y vayan tras su objetivo de seguir potenciando el desarrollo de sus hijos en todas sus etapas. Y abracen la etapa, ámenla y vívenla con alegría. Y pues Adri, si las personas que están viendo este podcast quieren vivir esta etapa contigo, poder tener alguna conversación significativa, ¿cómo pueden encontrarte en redes sociales? Me pueden encontrar en mis redes sociales como Rodri y Adri en Instagram y también en Facebook como Rodri y Adri. Estamos ahí también en los números de teléfono 7894-8860. Adri, mil gracias por tu tiempo y por venir a compartir un poquito de lo que estás viviendo en esta etapa tan bonita. Otro día quizás podamos hablar de lactancia o de otras cosas, porque la maternidad es como una universidad que no se acaba nunca, ¿verdad? Exactamente, es un journey, una aventura. Gracias a ti por invitarme, me encanta estar aquí contigo, gracias. Muchas gracias. También decirte que te admiro, que te felicito por esto y que sigas haciendo lo que tanto había soñado. Ay, sí, mira, estos espacios justamente es para ustedes, para que puedan inspirarse, para que sepan que como mamás hay un montón de mamás viviendo estas etapas con ustedes. Y pues denle like a este video, compartan el link, suscríbanse al canal, vayan y búsquenos en Spotify, porque la verdad es que esto lo pagan, pues, mi trabajo, mi familia, pero principalmente la gran satisfacción de saber que estamos brindando luz a un montón de jóvenes, a un montón de personas que quieren ser mejores. Así que Adri, esperamos verte de nuevo por estos lados y nos vemos en el próximo ¿Cómo me convierto en? Gracias. Gracias Adri.